Las olas en el mar Un barco Aparece a lo lejos Niños jugando alerres Mientras la madre del destrán la merienda Juegan a las palas Se tiran el arena Un mar calentito Con muchos niños Y surferos Las olas son grandes Grandes y espumosas En bandera roja Hay chiringuito Y tiene mojito Y muchos postres En las olas que chocan con los barcos y los maderos Y nosotros con los ojos cerrados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!